A paso lento, super lento, camina la colecta anual de la Cruz Roja aquí en Guanajuato Capital y debido a ello, dicha colecta que inició el pasado mes de septiembre se alargará a lo que resta del presente año en aras de que la población se sume a la misma, así lo anunció Eduardo Nav Aguilar, presidente del Consejo de esta institución altruista. Platicaba que va lenta, baja para las perspectivas que nosotros teníamos, pero que no la hemos cerrado, no se ha cerrado la colecta, porque la Cruz Roja Mexicana Nacional nos autorizó a hacer esto. Bajó ahorita mucho con la situación de que la gente ya volteó mucho a mejor donar para la cuestión de lo de Acapulco y sí notamos que se nos han, bueno han dicho que el lugar ya ahorita darle a la Cruz Roja nos prefieren aportar para los administradores de la Cruz Roja, pero la Cruz Roja está trabajando muy bien, está haciéndolo muy bien con el convenio que se hizo con las cámaras de comercio y ahorita ya según el último informe que se tiene, se han llevado ya más de 2.500 toneladas y la Cruz Roja está trabajando en las comunidades, está trabajando en los lugares donde no ha llegado mucho apoyo. ¿Recuerda cuando arrancó la colecta y cuánto se extendió y cuál es la meta de recaudar? Sí, mira, la situación, la colecta empezó en el mes de septiembre, el cierre era septiembre-octubre, era lo que nos había obligado para el último de octubre, pero se amplió, se amplió y ahora nos dejaron cerrar lo que resta del año. ¿Y cuánto se tenía planeado colecta? Nosotros saldábamos entre 400 y 500 mil pesos de lo que sea directo de la ciudad. ¿Y hasta el momento cuánto han recaudado? No, no tenemos todavía una cantidad de certeza, porque comentaba que mucho todavía hay en alcancías, que todavía no las abrimos porque todavía no se termina la colecta, y esas, como las tenemos que abrir en la misma área donde se hizo la petición, para que delante de ellos se abra y se vea cuánto fue la cantidad, y esté la certeza de que sí va a ingresar esa cantidad a la Cruz Roja. Pero aparte de esa emergencia climatológica, hemos visto en los últimos años como que la población se muestra realmente en apoyar a la Cruz Roja. ¿Qué está pasando? ¿Falta motivación o qué está pasando? Mira, yo creo que es la situación de que, bueno, hay muchos organismos que ahora prestan ese servicio, están prestando muchos apoyos. Guanajuato es una ciudad que cuenta con varias organizaciones de apoyo, sobre todo en esta circunstancia, pues como es el SUE, los bomberos, protección civil, que ha aumentado mucho su trabajo y está funcionando bien. Entonces, ya nos repartimos en la situación del trabajo, pero manejaba la situación de que la gente sigue buscándonos con nosotros. En el último, en el informe que presenté el día de la apertura de la Cruz Roja, estamos hablando que nos visitan más de 20, nos han visitado más de 20 mil personas. ¿Y los servicios que más piden? Desde irse a poner una inyección hasta una consulta médica, ¿no? Y la cuestión de los traslados, que es el otro, andamos como por 200, un promedio de 200. ¿Y las quejas de que la Cruz Roja no atiende, que ya se hizo muy pachón, qué pasó? No, no, mira, es por lo mismo. No es que no atendamos, es que no nos alcanza la situación. Ahorita, en este momento, yo te podría decir que nosotros tenemos nomás una ambulancia, que es la que tenemos las 24 horas, apoyado en ciertos horarios por otra segunda. Pero ahí lo que nos falta es personal. Ahorita, nosotros vamos preparando cada año y tenemos una escuela, y salen certificados por la universidad, tanto la de Celaya como la de, para que sean técnicos responsables, capacitados, y que no andamos. Entonces, lo que nosotros a veces aportamos a ellos, porque no es un sueldo, es una gratificación, es muy poco, y hay otros organismos, pues, que les ofrecen más, y se retira, ¿no? No quiero dar nombres, pero a veces empresas privadas, que requieren de tener un... Se los piratían, pues. Nos lo están jalando, y precisamente hace cosa de 10 días, ya sumamos 6 gentes que se han ido a otras, porque como están muy bien capacitados, tan certificados, que se los están llevando, y nosotros nos quedamos otra vez. Ya salió una generación, ahora en diciembre, que ya la traemos en prácticas, y ya la traemos todo, y ya vamos a abrir, y yo aprovecho, exhorto, a que la gente que esté interesada se inscriba en nuestra escuela de capacitación, está ahí mismo en las instalaciones de la Cruz Roja, y que les ofrecemos que nos vamos a capacitar.